El triunfador. Vámonos, los iracundos en Sábado Feliz. Con el saco sobre el hombro y mil sueños en mi mente, de la vida no me asombro, si luchar es lo corriente, yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor y seguiré buscando felicidad porque en alguna esquina la encontraré un saco sobre el hombro. Voy cruzando la ciudad, uno más de los que anhelan el amor si es de verdad. Calles, parques, muchos bares son testigos de mis ansias. Y el amor que estoy buscando es mi única esperanza. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Y seguiré buscando felicidad porque en alguna esquina la encontraré. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Bueno, y ahora les vamos a dejar un tema que para nosotros es muy significativo. La Universidad de los Lagos y la alcaldía de ese bendito país de Puerto Montt, de Chile, nos hicieron una escultura maravillosa de 7 metros de alto por 4 de ancho. Y ese día, en gratitud por esta canción, ese día, recuerdo, había 40.000 puertomontinos cantando esta canción. Espero les guste, Costa Rica. Una canción, un emblema de la historia de los iracundos. Puerto Montt. Centado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así, abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Fue tu amor, fue tu amor, fue tu amor. Deje, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. Mi violines en su voz, susurraron un adiós. Y el amor que se quedó perdido frente al mar, y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver. Más en la soledad, su voz me gritará, no, no, te vayas de mí. Fue tu amor, fue tu amor. Me alejé de ti, sin saber por qué. Y yo la alejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. La alejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt.